Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Saben que hemos mantenido una reunión de trabajo, el delegado de Gobierno, al que agradezco su visita. Y, bueno, pues le conocen todos ustedes, Javier Izquierdo. No tuve la oportunidad de estar en su toma de posesión. Hubo varios miembros del Gobierno regional que le acompañaron. Coincidimos inmediatamente después de su toma de posesión, ya habíamos hablado antes. Y lo que quiero es, en primer lugar, desearle lo mejor en esta nueva etapa, porque sus éxitos eran los éxitos de Castilla y León. Y, por tanto, es algo que nos tenemos que encontrar muy satisfechos. Saben ustedes que la apuesta que he hecho desde que soy presidente de la Junta de Castilla y León es una apuesta por el diálogo, por la cercanía, por la colaboración entre las distintas Administraciones. Y, desde luego, la Administración del Estado, el Gobierno de España, nuestra comunidad autónoma, que representa Javier Izquierdo, pues era fundamental. Hemos estado… Bueno, yo creo que hemos coincidido de manera total en esa puesta a disposición, desde el diálogo, desde el entendimiento entre las Administraciones públicas y, sobre todo, en plena lealtad institucional, que me parece algo especialmente importante. Entrará en algunos aspectos más concretos el delegado de Gobierno, pero sí decir que, en lo que es todo el ámbito de materia de seguridad ciudadana, de protección ciudadana, la lucha contra la violencia de género, ahí vamos a estar a brazo partido. Y no quiero decir nada más sobre este asunto, porque él profundizará a este respecto. Decir también que nos vamos a implicar personalmente y en representación de las Administraciones que representamos, el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, por el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Y por cada una de las nueve provincias, de los municipios, de las ciudades, de las comarcas, de nuestra comunidad autónoma. Creo que compartimos también una visión de la España de las autonomías, que es un éxito de nuestra Constitución española. Pero sí decir que, ya lo digo yo como presidente de la Junta, Castilla y León es un modelo de éxito. Creo que funciona nuestra comunidad autónoma dentro del marco autonómico y que tenemos que apostar por hacer pedagogía y por explicar lo que hemos conseguido entre todos. Le he trasladado la preocupación sobre cuestiones vitales para la comunidad autónoma de Castilla y León. Ya tuve la oportunidad de trasladárselo en algunas ocasiones, bien telefónicamente, al presidente del Gobierno de primera mano o bien luego de manera epistolar. La reforma del modelo de financiación autonómico, que nos parece fundamental abordarlo cuanto antes. También apostar por afrontar los desafíos demográficos, que es uno de los grandes retos que tiene el mundo desarrollado, la Unión Europea y, por supuesto, España. Le he trasladado la necesidad de que cuenten con el Gobierno autonómico y que estaremos en la mejor de las disposiciones para afrontar esa estrategia nacional que es necesario. También hemos hablado de infraestructuras, sin entrar en detalles. Además, Javier tuvo responsabilidades importantes en el Gobierno de España y conoce perfectamente cuáles son las reivindicaciones en materia ferroviaria, en materia de autovías, etcétera. El corredor ferroviario del Atlántico. La transformación digital también me parece algo fundamental y una apuesta que debe implicarse en esa estrategia nacional del reto demográfico. El Gobierno de España y las operadoras, por un lado, la Junta de Castilla y León y las diputaciones, por otro, tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto sea una realidad. Decir, ya para ir concluyendo, que el Gobierno de España tiene el apoyo de la Junta de Castilla y León en un aspecto fundamental para nuestra tierra, que es la negociación en la política agraria común. Decir que, lógicamente, estamos con el Gobierno en esa negociación, pero que también vamos a ser firmes y exigentes en lo que consideramos una reivindicación que tiene que tejer el Gobierno de España, alianzas dentro de la Unión Europea con otros Estados miembros para que la negociación que se está avanzando sea positiva para los agricultores y ganaderos, para toda la comunidad autónoma. Y ya, bueno, pues, por último, un recordatorio. Saben ustedes que la semana pasada pedí cuanto antes la conferencia de presidentes al presidente del Gobierno y que, como ha anunciado el propio presidente del Gobierno, pues va a visitar todas las comunidades autónomas y que estaré encantado de…, porque ha dicho él, que va a visitar todas las comunidades autónomas y que estaré encantado de recibirle, lógicamente, al propio presidente del Gobierno. A partir de aquí le cedo gustoso la palabra al delegado de Gobierno y luego atenderemos sus preguntas.